de la diversidad funcional. Bienvenido, señor Garzón. Tiene usted la palabra. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, señoras diputadas y diputados. Agradezco a Unidas Podemos que nos haya propuesto para poder participar en esta sesión y a la propia comisión para haber tramitado nuestra propuesta conforme a nuestros deseos. Y, además, la comunicación que la propia comisión ha tenido conmigo. Como ha dicho la señora presidenta, represento a la Plataforma Democrática de la Diversidad Funcional. La diversidad funcional ya ha chocado un poco con el proyecto. Entonces, esta es un grupo de una plataforma que incluye varias asociaciones que tienen por finalidad reivindicar los derechos en sentido amplio de las personas con diversidad funcional. Entonces, esa es más o menos la función que tiene la propia plataforma. Yo ahora voy a comenzar refiriéndome precisamente a la rúbrica del propio proyecto. El propio proyecto nos dice que es un proyecto proyecto de ley de la reforma de la legislación civil y procesal para las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica. Es una repetición de la propia rúbrica que tuvo y tiene el anteproyecto que salió de la comisión de codificación a consulta en septiembre del 2019. Y nosotros pensamos que es una rúbrica que viene condicionada por el mimetismo de la propia declaración o convención de derechos para la discapacidad. Y además de eso, por huir, que parece ser que se huye el legislador huye de utilizar la palabra o el término diversidad funcional, cuando realmente es más completo, más incluyente. Y yo creo que pensamos que esas son las dos causas fundamentales por las que se utiliza. Pero, claro, es una contradicción, porque podríamos considerar que ya con la rúbrica estamos excluyendo a personas. Lo de la discapacidad no es obligatorio en este territorio, en nuestro estado. Es una condición que la persona la adquiere porque lo solicita. Si no lo solicita, no la tiene. Pero, además, las medidas de apoyo se entiende que no solo van a ser para las personas que tengan declarada una discapacidad. Hay personas que son mayores de edad o personas adultas o ya están en su fase de vejez o tercera edad o como se quiera decir. Y estas personas pueden necesitar también medidas de apoyo. Y, de hecho, el propio proyecto sí lo considera con la guarda de hechos. Entonces, nosotros planteamos que debería cambiarse la rúbrica de la propia ley, o sea, del proyecto para cuando salga la ley, y tendría que… podría rubricarse como ley sobre las medidas de apoyo a las personas para el ejercicio de su capacidad jurídica. Para las personas en general. Nosotros no creemos que el código se está categorizando en términos de discapacidad. Pero, claro, esta rúbrica también está ya, de alguna forma, de alguna manera, informando a partes del proyecto. Porque yo que voy a centrar casi toda mi intervención en lo que es la reforma, el artículo segundo del proyecto, que se refiere al Código Civil, si vamos al título 11, nos dice también la rúbrica medidas de apoyo para las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica. O sea, que ya empezamos ahí a condicionar. Quiere decir que todo lo que viene detrás de ahí, en todo el título 11, solo se va a aplicar a las personas con discapacidad, con la discapacidad declarada. Eso es un aspecto que hay que tener en cuenta. Entonces, creemos que esa rúbrica también debería de cambiarse. Pero es que incide también en el capítulo de ese mismo título, en el capítulo tercero, cuando se refiere a la guarda de hechos, nos dice también la guarda de hechos para las personas con discapacidad. Y cuando en el capítulo quinto habla del defensor judicial, nos vuelve a repetir lo mismo. Dice medidas de apoyo para las personas con discapacidad. ¿Es que entonces el defensor judicial no puede ser necesario una persona que no tenga declarada la discapacidad? Pues creemos que sí. Entonces, esa rúbrica del título 11 y esas rúbricas del capítulo 3 del título 11, a nuestro entender, deberían también modificarse. Y nosotros proponemos que lo que es el título 11 se titule de las medidas de apoyo para las personas mayores de edad o emancipadas para el ejercicio de su capacidad jurídica. Porque, claro, si lo comparamos, cuando ahora con la separación que se ha hecho de la tutela para los menores, pues aquí estamos dando las medidas de apoyo a los mayores de edad y emancipados. Esa es la propuesta que hacemos nosotros en cuanto a la rúbrica del título 11 del libro primero. Y una cosa similar, bueno, la guarda de hecho también sería la guarda de hecho para las personas mayores de edad o emancipadas. Y exactamente lo del defensor judicial entendemos que es similar. Y, claro, como se está huyendo de la diversidad funcional, pues estamos dejando fuera a personas que podrá decirse que la mayoría de las personas que van a tener medidas de apoyo son personas que tienen declarada la discapacidad. Bueno, es posible, pero no quiere decir que todas. Y un número relevante. Y, además, hay medidas de apoyo, como se llama, como es la guarda de hecho y los poderes preventivos, que cuántos se hacen por personas mayores. Mayores de edad. O sea, no mayores de edad por mayor de 18 años, no, por personas que están solas, que tienen ya una edad avanzada, que prevén que en un momento determinado les pueden hacer un poder preventivo para, en el supuesto de que ellos su capacidad no pueda en un momento determinado regir para hacer sus cosas. Porque, bueno, no estamos sometidos a una incidencia de una incidencia megalopante o una demencia senil galopante. Pues la persona que es prevenida, pues a lo mejor con sus 50 o 60 años, dice, me voy a hacer un poder porque a mí mañana estoy sola. Es que tenemos que tener en cuenta que una persona que hoy en la sociedad hay un número muy alto de personas que viven solas, de personas de edad avanzada, pues esas personas no pueden, simplemente, con que tengan una enfermedad y tengan que estar en un hospital un mes, no tienen a nadie que pueda, a lo mejor ni siquiera, ir al banco para poder sacar 200 euros que le hacen falta para no sé qué o para pagar una ayuda de servicio que tenga, una asistencia. O sea que yo creo que tendríamos que ir a lo de diversidad funcional o dejarlo simplemente en personas mayores de edad o emancipadas. Esta sería, diríamos, lo que es referente a la rúbrica. Y hay otro aspecto en el que va, en el que sigue incidiendo este, en el que incide todo esto, en el que está incidiendo realmente también lo mismo y es el uso y abuso, diría yo, de la frase personas con discapacidad. Entonces, claro, cuando, si vamos al artículo, yo solamente voy a referenciar dos o tres ejemplos, si vamos al artículo 249 del Código Civil, en su segundo párrafo nos dice que la persona que presta, habla de las personas que van a prestar un apoyo a otra. Y entonces, refuerza en los párrafos, en los incisos siguientes del propio párrafo del apartado 2, o segundo, porque no está numerado, dice, por un lado dice que procurará ayudarle para su desenvolvimiento y para que ese desenvolvimiento sea conforme a su voluntad de socio y preferencia. Pero es que después, pero se refiere, dice que procurará a las personas con discapacidad. Esa es otra vez la insistencia. Y, en el siguiente párrafo, vuelve otra vez a incidir en otro término, que es en el de fomentará. Fomentará también que las personas con discapacidad puedan en el futuro desenvolverse y tomar sus decisiones de la manera más acorde a su voluntad y deseos. O sea que yo entiendo que ahí se está incidiendo y categorizando excesivamente lo que es el término o la frase con discapacidad. Pero, si nos vamos al artículo 250, que nos habla de las instituciones de las medidas de apoyo, que nos habla de la guarda de hecho, de la curatela, el defensor judicial, que son las tres instituciones, pues nos hace una cosa similar. En el párrafo segundo, dice que la función de las instituciones de apoyo consistirá en asistir a las personas con discapacidad. Volvemos otra vez a lo mismo. Pero es que, en el párrafo siguiente, volvemos otra vez a lo mismo. Y se está refiriendo al guardador de hecho. Y nos dice, guardador de hecho es la persona que ejerce el apoyo de otra con discapacidad. Estamos igual. O sea que, entonces, esa institución del guardador de hecho, que, evidentemente, según la propia exposición de motivos, que ya hablaremos, si hay tiempo, un poco de lo controvertido que, en nuestra opinión, es como tal y como se ha regulado o como se regula la guarda de hecho. Pero, claro, dejamos fuera cualquier persona de edad avanzada, cuando nos dicen las posiciones de motivos, que, generalmente, quien hacen de guardadores de hecho son las personas del entorno familiar, y es verdad que mayoritariamente puede pasar eso, pero es verdad que hay otros casos que no. Entonces, lo dejaríamos. Y yo creo que voy a, ya en el, en el, prácticamente, lo voy a, otro, otro ejemplo que hay es el, el relativo, relativo a, otro, otro, otro ejemplo, otro ejemplo es el del defensor, el del defensor judicial, que también nos vuelve a insistir en lo mismo, que dice, se formulará, o sea, formulará la siguiente, formulará la, bueno, el defensor judicial no, mejor dicho, la curatela. En la curatela dice que se formulará para las personas con discapacidad. Yo creo que aquí se incide excesivamente, es verdad que hay en otros, en otros sitios, en otros apartados, en otros preceptos del propio, del propio texto del proyecto, que se puede considerar que, bueno, es un reforzamiento, como en el caso del artículo 1041, cuando habla de la colación, evidentemente que dice que esos determinados gastos tampoco se llevarán a la colación en la herencia cuando se hayan hecho en favor de personas con discapacidad física, psíquica, sensorial. Bueno, ahí hay una especificidad, pero en el caso de los anteriores no hay especificidad de ninguna clase. Es que hay cosas tan, incluso, tan incoherentes como en el artículo 443, que se está refiriendo a la posesión, y primero nos dice que toda persona puede adquirir la posesión. Muy bien. Después dice que el uso por los menores se hará conforme a unas cuestiones. Pero después nos habla también de las personas con discapacidad. Bueno, el uso que pueden hacer de la posesión. Pero tendrá que ser, no las personas con discapacidad, todas las personas que tengan medidas de apoyo. O sea que nosotros aquí planteamos que esto tendría que sustituirse la frase personas con discapacidad por la frase personas con medidas de apoyo o personas con diversidad funcional o medidas de apoyo o con diversidad funcional. Una de esas dos propuestas. Yo sé que el tema de diversidad funcional está muy debatido, que si no es concreto, que si es genérico, que si... Porque aquí, en el propio Congreso, con la modificación del artículo 49 de la Constitución, pues se ha entrado y hubo todo ese debate. Entonces, nosotros entendemos que esa debería de ser la sustitución o de esa frase por la de personas con medidas de apoyo. Que, además, el texto no le descentra nada. Tenemos también que aquí vamos a entrar, ya he visto que, o he observado, que el ponente, el señor Martínez Pujante, habló del tema de la voluntad, de lo que se cercena a la voluntad de la persona en esta legislación. Bueno, pues eso lo entendemos nosotros en los tiempos verbales del verbo precisar. Y se pueden ver en bastantes artículos. Por ejemplo, en el artículo 49, en su párrafo primero, dice en el artículo primero se está refiriendo a las personas que tienen, a las que se les proporcionan las medidas de apoyo. Y dice que a las personas mayores o emancipadas que lo precisen. Pero, ¿quién determina que lo precisen? ¿El notario? Si no hay el juez, cuando, a veces lo determinarán la curatela, pero cuando sean las medidas, cuando sean las medidas voluntarias, ¿quién lo determina? ¿Dónde queda la voluntad de la voluntad de la persona que tiene, que necesita las medidas de apoyo? Entendemos que en ese caso que hablamos del artículo, que es del artículo ciento, bueno, del artículo 249, también, ese término también debería sustituirse y darse opción a la persona para que tuviera la posibilidad de, de alguna manera, de prestar su voluntad previamente. y esto lo podemos ver en el artículo 15 en relación con la declaración de opción, lo podemos ver en el artículo 250 en algún otro aspecto, en el artículo 257 en relación con el notario cuando se hace un poder de futuro, que dice primero que se hará un poder de futuro para si en un momento determinado la persona lo necesita. lo precisa. ¿Y quién determina que lo precisa? ¿Tendrá que decir él cuándo? ¿O le tendrán que llamar y decirle ¿usted cree que lo precisa? ¿O tendrá que...? Y así tenemos, pues, podríamos revisar muchos artículos del propio texto legal, del artículo segundo de este que modifica lo del Código Civil y otro tanto, pues, pasa, por ejemplo, en el artículo 665, que también se está refiriendo que dice que cuando el notario lo... Ahí se está refiriendo el testamento, ¿eh? a la hora de testar, dice que cuando dude el notario de que esa persona tiene capacidad, él puede precisamente designar dos expertos para que determinen o no el grado de actitud de esta persona. Debe de finalizar, señor Garzón. Sí. Ha sobrepasado su tiempo. Bueno, pues, voy a resumir un poquito. Entonces, en este caso de estos términos verbales, la idea es que se sustituya por el término o bien cuando él lo solicite la persona que necesita las medidas o bien cuando sean necesarias, que es un término que requiere otra cosa. No, es un poco menos impreciso que el verbo precisar. Y, bueno, voy a terminar ya con dos, con dos, un par de referencias y una es al artículo precisamente al artículo 263 refiriéndonos a la guarda de hecho. Este, antes comenté que me parece que está muy muy genérico, que no concreta nada y que puede dar lugar a muchas dudas. Pero, porque, nos preguntamos, si una persona tiene un servicio a domicilio que normalmente en el servicio a domicilio el 50% es para atención directa con la persona y el otro 50% para hacerle ayudas en su casa o en su hogar, ese es un guardador de hecho, una persona, un voluntario que acompaña a una persona de edad avanzada a un médico o a una necesidad que tiene, es un guardador de hecho o solamente son guardadores de hecho los hermanos, los padres, los primos, pues yo creo que no y ahí se debería entrar un poco más a concretar. Y otra cuestión es lo del artículo 275 en relación con las ¿quién puede ser curador? Donde se dice que pueden ser las fundaciones públicas y las entidades privadas sin ánimo de lucro. Bueno, ya hay una mera mención de que me parece que dejar la curatela también a la iniciativa que la iniciativa privada ahí ponga sus manos pues no me parece muy asegurador para las o sea, no da muchas garantías a la propia persona. Y por último ya una contradicción que hay tremenda entre el artículo 299 y el 1902 insiguiente del código del código civil. Nos dice aquí el 299 de la responsabilidad por daños causados a otros a otros y entonces después nos dice que se refiere a las personas con discapacidad. De la persona con discapacidad responderá pero bueno es que la persona con discapacidad o con medidas de apoyo tiene que responder de forma distinta que los demás ciudadanos con el 1902 y 1903 y siguientes y además aquí hace una media revisión dice que sin perjuicio de aquello pero bueno yo creo que este artículo está sobrando y bueno pues aquí lo dejo ya por favor me he extendido un poquito más que tengo más cositas por ahí muchas gracias señor Garzón muchas gracias por el turno de intervención de portavoces de los grupos parlamentarios toma la palabra la señora Martínez Granados en nombre del grupo ciudadanos muchas gracias presidenta yo tenía alguna pregunta pero realmente ha quedado respondida porque además queremos hacerle decirle que nos parece muy interesante la reflexión que ha hecho sobre que hay personas que no tienen discapacidad y que necesitan puntualmente a lo largo de su vida un apoyo y nos parece muy interesante esa intervención porque pone de manifiesto que no solo las personas con discapacidad sino a lo mejor personas mayores o que puntualmente tiene algún tipo de enfermedad o dolencia que no le permite ejercer su capacidad jurídica pues que tengan ese apoyo así que le agradecemos tomamos nota y nada muchísimas gracias Gracias señora Martínez Granados por el grupo parlamentario de Unidas Podemos en Común Poder en Galicia en Común tiene la palabra el señor Mena Gracias presidenta y gracias también señor Garzón Sánchez para nosotros tal y como decía la portavoz de Ciudadanos nos han parecido muy interesantes sus reflexiones creemos que usted lo que ha hecho es ampliar la mirada sobre la capacidad jurídica y evidentemente la tenemos que tener muy en cuenta desde este congreso yo simplemente le quería hacer una pregunta que creo que usted en su intervención que ha sido muy detallada no ha hecho y es que si cree que se ha adaptado correctamente el proyecto de ley al convenio de Nueva York sobre discapacidad que nos parecía también que es importante pues que nos haga digamos que nos muestre cuál es su opinión sobre este aspecto muchas gracias muchas gracias señor Mena Arca por el grupo parlamentario Vox tomará la palabra el señor Ruiz Navarro muchas gracias señor Garzón Sánchez muchas gracias por venir también quería hacer con usted tres reflexiones si me lo permite primera es que propone usted modificar la rúbrica de algunos capítulos y títulos del proyecto de ley y creo que lo hace usted con buen criterio porque efectivamente en el fondo lo que subyace en su crítica a este proyecto de ley es que usted está en contra de una sociedad colectivizada en el que se estigmatice a grupos de personas en función de su adscripción forzada o no a determinados colectivos que en realidad son más bien construcciones artificiales en Vox pensamos que la sociedad está compuesta por personas y que por tanto estas personas son las que son ciudadanos libres e iguales y que no deben de ser objeto de colectivización por parte de ningún proyecto de ley ninguna ley en segundo lugar yo quería usted preguntarle en relación con la figura del tutor y del curador que como bien sabe son figuras muy diferentes el proyecto de ley acaba con la figura del tutor y generaliza la figura del curador que como sabe usted también el curador es una figura que está pensada fundamentalmente para complementar la capacidad no para suplirla y en este caso la pregunta en este apartado se refiere a que usted que este proyecto de ley trata con una brocha demasiado gorda el retamiento de la capacidad de las personas y sus posibles grados y por último quería decirle también dado que tiene usted el honor de ser el abogado de la plataforma democrática de la diversidad funcional y el convenio de Nueva York sobre discapacidad reconoce la capacidad como una forma de diversidad de la especie humana que hay que preservar con lo cual estamos absolutamente de acuerdo yo le pregunto a usted cambiando un poco el tercio si le parece a usted que el aborto selectivo es decir aquella forma de destrucción de la vida humana intrauterina basada en razones de discapacidad física o psíquica del feto debería haber sido objeto de algún tipo de protección en este proyecto de ley para que de alguna forma también se garantice esa diversidad funcional en el ámbito de la vida que no ha nacido y en relación con el artículo 29 del código civil gracias gracias señor Ruiz de Navarro por el grupo parlamentario popular toma la palabra el señor Jerez Juan sí muchas gracias señora presidenta muchas gracias señor Garzón por su comparecencia hoy en esta comisión en representación de la plataforma de defensa de la diversidad funcional nosotros teníamos preparados una serie de preguntas pero en cualquier caso lo que vamos a hacer va a ser vista la intervención que usted ha tenido en relación al proyecto de ley decirle que ha sido muy sugerente sus aportaciones ciertamente interesantes en relación a esas propuestas sobre el título sobre la rúbrica de algunos capítulos de la ley y creemos que lo que usted ha hecho ha sido practicar un ejercicio de de positivismo en relación a la connotación positiva amplia otra versión del concepto de la discapacidad en sentido amplio que va más allá incluso de la propia discapacidad declarada nosotros reflexionaremos en torno a sus palabras creo que son como digo muy sugerentes muy sugestivas y altamente interesantes volveremos a reproducir su intervención en el trámite de confección de nuestras enmiendas y en ese sentido pues estudiaremos sus propuestas a fin de ver si efectivamente tienen encaje en la posición de nuestro grupo reiterarle una vez más su comparecencia y darle las gracias por su asistencia a esta comisión muchas gracias muchas gracias señor jerez juan por el grupo parlamentario socialista tomará la palabra el señor saukillo garcía muchas gracias presidenta muchas gracias señor garzón sánchez por su comparecencia decía usted y planteaba en su alocución en casi toda la primera parte los cambios que haría sobre esta propuesta que hoy estamos debatiendo y donde están apareciendo distintos ponentes un total de trece antes de que tomemos decisiones a la hora de incorporar las enmiendas y las aportaciones de todos ustedes y hablaba por ejemplo de cambiar la rúbrica de la propia ley en su titulación como decinde así como ley sobre las medidas de apoyo a las personas para el ejercicio de su capacidad jurídica yo creo que los principios inspiradores de la modificación de la ley están incarinados en los principios generales de la convención de nueva york el objetivo no es otro que dar capacidad jurídica a todas las personas con discapacidad para tomar sus propias decisiones respetando su voluntad para que las personas con discapacidad ejerciten sus derechos e igualdad de condiciones que las demás personas yo creo que se tocan es decir afecta a siete leyes yo creo que la importancia de esta ley para las personas con discapacidad es tremenda yo creo que de lo que se trata es de reformar la legislación para que el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica tanto en la legislación civil como procesal yo creo que que no podemos obviar y limitarnos a excluir y a decir hay que englobar para englobar algo más vamos a que desaparezca todo lo concerniente a las personas con discapacidad como tal yo creo que entendiendo la filosofía de lo que usted dice yo creo que lo que se trata como le digo es de adecuar legislación conforme han hecho otros países y decía uno de los ponentes y yo creo que como buen criterio que no en todos los sitios se está haciendo de la manera que debería hacerse que hay algunas que están mucho más avanzados pues eso inspirarnos los principios generales de la convención de nueva york yo creo que que esa es la filosofía de lo que planteamos aquí en esta reforma legislativa por tanto aparte de esta reflexión que quería hacerle bueno pues encantado de haberle escuchado y bueno pues intentaremos darle una vuelta más a las aportaciones que usted hacía dentro de sus planteamientos incluso reindicativos ¿no? de los lastres que pueda tener la modificación legislativa que desde mi punto de vista no son tales muchas gracias gracias señor Sauquillo señor Garzón le voy a pedir le voy a suplicar que sea breve en las contestaciones igual que se lo he solicitado a sus anteriores compañeros comparecientes se nos va echando la tarde encima y nos quedan tres comparecencias todavía muchas gracias a usted en dos preguntas ha salido el tema de la curatela por un lado si me parecía que no que era excesivo que quedaba muy así como muy genérico yo creo que la curatela tiene buenos principios si los jueces la aplican y tiene buenos y tiene buenos principios porque es gradual que a cada persona se le acomode diríamos que es hacer una es una institución que se puede hacer en cada resolución pues conforme al traje que cada persona necesite de esas medidas de apoyo o sea yo en ese sentido la considero que está bien otra otra pregunta que creo que se ha hecho es la relativa a que si yo entiendo que si se ha transcrito o si se respetan los principios de la convención yo creo que se respetan pero con mucho miedo a que no a lo que le llaman el ajuste el ajuste no recuerdo el título bien bueno un término que lo que hace de alguna manera es adecuar en cada momento ajustar en razón de posibilidades la norma yo creo que ahí de alguna manera se ha quedado se ha quedado corta y por otro lado se se me replicaba de alguna forma en relación con la con el título o con la rúbrica del proyecto y del luego de determinados capítulos pues voy a volver a insistir que dado que lo de diversidad funcional que cubriría a todas las personas y no sería ni mimético porque yo creo que eso es lo que ha copiado más más al pie de la letra de la propia convención y ha sido el título o la rúbrica y además de que no condicionaría al resto del articulado y que yo creo que no ya que no se quiere lo de la diversidad funcional al menos tendría que darse con sobre medidas de apoyo y los demás títulos igual ustedes son evidentemente soberanos y ustedes lo decidirán pero vamos y no sé si me queda alguna pregunta bueno decía también un diputado en relación con lo de lo del aborto provocado yo creo que no es tema del código civil eso es tema de otras cosas de otras de otras leyes el código civil dice cuando esto está regulando precisamente a la persona que ha nacido y que sabemos todos que hasta que no pasaron 48 horas no se le considera nacido y hasta ese momento no empieza a tener medidas de apoyo sea la tutela o sea un defensor judicial o sea lo que sea yo creo que no es propio del código civil es mi opinión y no sé si me queda alguien alguna pregunta que no haya contestado muchas gracias señor Garazón por su comparecencia y por sus reflexiones y aportaciones que seguro serán muy tenidas en cuenta por esta comisión muchas gracias gracias a ustedes gracias a todos por habernos permitido comparecer y dar nuestra opinión la siguiente comparecencia se va a realizar a través de medios telemáticos y veo ya en pantalla a nuestra compareciente le pido disculpas señora G.T. Alonso por el retraso en el horario muchas gracias muchas gracias